...tallas como estas, controlando la cantidad de agua que recogían, para poder elegir después el lugar donde colocar las mallas grandes. Viéndola trabajar, nos surgió una duda. En caso de lluvia, ¿cómo puede saberse cuánta agua de la recogida corresponde a la niebla y cuánta procede de la lluvia? Es decir, si llueve se recogerá mucha agua, no sólo gracias a que la malla atrapé el agua de la niebla, sino porque cae sola, y por tanto el dato de la recogida de agua será irreal. Para evitar ese falseamiento, la investigadora ha colocado al lado de la malla un pluviómetro. Gracias a este aparato, se tiene información sobre cuándo ha llovido. Y al analizar los datos del rendimiento de la malla, se prescindirá de aquellos periodos que coinciden con momentos de lluvia, con lo cual no se tendrá en cuenta el agua que recoge la malla cuando llueve. Es decir, se prescinde de los datos en los que el agua recogida por la malla procede de la niebla y de la lluvia al mismo tiempo. En estos momentos, sabemos una de las características del mar de nubes es su comportamiento diario. Sabemos en estos momentos que la mayor frecuencia de presencia del mar de nubes en la isla es entre las 8 de la tarde y las 8 de la mañana, porque en ese intervalo horario hemos obtenido las mayores captaciones de agua. Y sin embargo, a lo largo del mediodía, el mar de nubes se aleja de la isla y hay menos posibilidades de que la niebla deposite las gotas en la malla. En general, los promedios que hemos llegado a conseguir de agua son del orden de hasta 82 litros por metro cuadrado en un día, y siempre en el horario nocturno. Finalmente, las dos mallas grandes, llamadas atrapanieblas, se colocaron en la cumbre de Erjos. Un lugar de paso de las nubes donde no se paran ni se estancan, sino que corren. Y por tanto, un lugar en el que las gotas de agua viajera van a cruzar a través de las mallas. Si atraviesan la malla, van a soltar agua. Igual que sueltan agua cuando rozan las ramas de los árboles. Los atrapanieblas de Erjos están situados al pie de la torre de vigilancia forestal. Hoy, Victoria viene con su recipiente para recoger agua y llevar una muestra al laboratorio del Departamento de Química, Analítica y Bromatología de la Universidad de La Laguna. Victoria ha subido tantas veces que conoce ya a todos los vigilantes, a pesar de que ellos trabajan en turnos rotativos. El día está soleado, y Victoria teme que no haya habido muchas nubes en los días anteriores, y que por tanto, no se pueda llevar agua. Por eso, antes de acercarse hasta las mallas, sube a la torre y conversa con el vigilante de servicio. Y después hay otro tipo de ayuda, de colaboración inestimable en este estudio, porque es imposible abarcar toda la isla de Tenerife todos los días, y ha sido la colaboración que han prestado los guardas forestales de las torres contra incendios. En ese sentido, durante la campaña de verano contra incendios, los guardas forestales han hecho mediciones horarias de la presencia del mar de nubes en diferentes sectores de la isla de Tenerife, anotando de una manera sencilla, pues cuando entra la niebla, cuando esa niebla es mojadora porque deposita gotitas en la vegetación, o cuando desnuebla seca, o incluso cuando llove. La verdad es que ha sido una colaboración inestimable la prestada por los guardas forestales. También hay personas que de manera particular han colaborado en este proyecto, pues anotando la presencia de la nubosidad en distintos puntos de la isla, conforme hacían a diario el trayecto entre un punto y otro. Estos forestales aportan al proyecto una ayuda muy valiosa. La investigadora, gracias a ellos, lleva unas tablas de control del paso de las nubes, la frecuencia y la densidad. Para un proyecto que carece de financiación, resulta muy importante contar con amigos de este tipo, que recogen la información y ponen al día a la investigadora sobre el comportamiento del cielo. En la torre siempre hay un vigilante las 24 horas del día, entre junio y octubre. Y con ellos, las mallas que reposan a los pies de la torre también están más protegidas. Después de hablar con el vigilante, Victoria baja a revisar las mallas, limpiarlas y recoger una muestra de agua para analizar. Una vez que ha recogido el agua, Victoria volverá al laboratorio para analizar la calidad. Para conocer la calidad de este agua nueva, la investigadora cuenta con la colaboración del doctor Venerando González, de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de La Laguna. Los resultados que tenemos no pueden considerarse definitivos, en el sentido de que se refieran a un número pequeño de muestras. Pero sí podemos adelantar que el agua recogida en las mallas es un agua que presenta una calidad considerablemente alta, superior a la que tienen los abastecimientos de la mayoría de nuestros grupos de población. Lo cual resulta, si se quiere, normal, puesto que el agua subterránea es un agua que suele tener una composición en minerales mucho más alta, mucho más contenidos en especies cationicas, aniónicas, etc. Mientras que aquí estamos hablando de un agua cuya procedencia, fundamentalmente entiendo que es a partir de la evaporación de agua de mar, lo cual nos llevaría a una agua muy pura. Los resultados nos indican que aparte del agua de evaporación, debe haber también alguna aportación de las pequeñas gotas que sobre la superficie del mar se originan por acción del viento, y que son arrastradas junto con el agua evaporada, y que luego son recogidas en las mallas. Con estos experimentos queda patente la posibilidad de obtener agua directamente de las nubes, sin esperar al fenómeno natural de la lluvia. Pero este éxito científico no debe animarnos a fantasías consumistas. Una cosa es el problema de obtener el agua, y otra cosa es el problema enorme de nuestro consumo, excesivo. El agua que recogen las mallas podría servir para caseríos aislados en el monte, o pequeñas unidades de consumo. Este proyecto sobre la captación de agua de niebla en la isla de Tenerife tiene dos fines. Un fin investigador, como investigadora me interesa conocer cuál es el comportamiento de la nubosidad más frecuente en Canarias, y que evaluar el recurso de agua que tiene esta nubosidad. Y después también tiene un fin como ciudadana, es decir, saber si es posible buscar alternativas de obtención de agua no convencionales para intentar paliar los problemas de agua que tienen las islas. Bien es cierto que a través de este sistema de mallas es imposible...